Al haberse originado en China el coronavirus, la información sobre la evolución de la pandemia en ese país es de vital importancia para el resto del mundo, porque sirve para anticipar sus efectos y definir las estrategias para combatirlo. Pero China está gobernada por una dictadura que obliga a todos los medios a transmitir solo la versión oficial. Además, censura y controla todo el contenido de Internet. Pero fuera de China, sus informaciones han sido tomadas como ciertas y difundidas por la Organización Mundial de la Salud y muchos de los principales medios de los distintos países. En contrapartida, fuentes de información alternativas han empezado a echar otra luz sobre la realidad de China. Estos videos han permitido a Occidente ampliar sus perspectivas sobre la masividad de contagios y muertes, al mostrar cadáveres en las calles, situaciones caóticas y desbordadas en hospitales y en la vía pública. Todo muy diferente de la versión oficial. Bueno, ya se usted, ¿qué nos vas a dar la señora? ¡Hasta la próxima vez! El señor informe, ¿qué nos ha pasado con ella? ¡Voy a hacer algo con ellos! B. ¿Asimas son de la noche! Darlesrick McCartén, lo suSorry, era que todo el nacimiento se acuerde. ¡Cueviel a hacer 3tier pineal, todos los antibodies al commitment de la investigating! Muchas de las autoridades o quienes publicaron críticas al régimen han reportado persecución y hoy se encuentran desaparecidos. En casos más leves, quienes publicaron quejas por la situación desesperante han sido visitados por policías que los intimaron a publicar retracciones con alabanzas al régimen. Este control total sobre las comunicaciones deja claro que cualquier video publicado desde China que menciona un tema sensible como el coronavirus o las libertades, si el autor no recibe ningún tipo de restricción o persecución de parte de las autoridades, significa que su contenido está en línea con la narrativa del partido. A diferencia de otros países donde se busca combatir la fake news, la fabricación de noticias es parte de la rutina de trabajo que régimen les exige a los periodistas de los medios de comunicación estatales. La realidad debe ajustarse al relato y no al revés. Coraborar con el régimen a veces no es cuestión de elección, pero el enojo popular durante esta pandemia impulsó a muchos ciudadanos a poner en evidencia la cocina de fake news del régimen chino. El 10 de marzo, el líder del régimen chino Xi Jinping hizo una visita simbólica a Wuhan para mostrarse junto a los damnificados. Una lluvia de aplausos caía desde todos los balcones. Sin embargo, un residente de esos domicilios mostró en un video a agentes del régimen chino que ingresaron a su casa para asegurarse de que aplaudieran. Esta vez habían reforzado el operativo, porque días antes una comitiva del gobierno central había intentado hacer lo mismo, pero no pudieron contener el enojo de los vecinos que gritaban que todo era falso. La manipulación de información por parte del régimen ha hecho que los países bajasen la guardia, dando el vía libre a la propagación del virus por el mundo. Diferenciar la propaganda del régimen dispersa en la web y valorar las publicaciones de residentes chinos que arriesgan sus vidas para dar a conocer la realidad es necesario para generar estimaciones y estrategias más acorde con la realidad de la difusión del virus.